Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo al acto de hoy. En principio, por contextualizar un poco, comentar que en el año 2019 se generó la declaración de Mérida Tijo sobre farmacogenética, salud y etnicidad en poblaciones de América Latina, que fue precedida por una reunión en Campus Fi, de Fundación Fi. Nos reunimos en Mérida un comité de la CIOMS junto a la RIBEF, la Red Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica, donde se expuso una declaración basada en tres principios fundamentales que tienen muchísimo que ver. de decir que todo el conocimiento que se ha producido en farmacogenética pues tiene que llegar a poblaciones autóctonas y sobre todo a poblaciones que de alguna manera son desfavorecidas y no podemos permitir que haya una falta de equidad o de justicia social en este sentido. Este conocimiento debe de llegar no solo en las fases de investigación, en las primeras fases, sino también en las fases de implementación clínica. Por otro lado, existe la necesidad de evaluar la interacción de medicamentos de la medicina ancestral, que puedan estar basadas en hierbas medicinales, etcétera, con aquellos fármacos o medicamentos producidos por la medicina occidental. Y en tercer lugar, la necesidad de educar en principios y valores universales a todos los componentes de los equipos de investigación o de implementación clínica que trabajen con poblaciones autóctonas, en este caso específicamente de América Latina. Bien, pues tras la pandemia, en el año 2023, se presentó en México, en el Centro Cultural de España y en la UNAM, en Ciudad de México en concreto, y después en Mérida, el premio José María Cantú para reconocer toda la investigación realizada según los principios de la Declaración de Mérida que acabo de mencionar. El acto de hoy se celebra en el Centro Cultural de la Embajada de México en España y sus fases serán publicadas próximamente en los sitios web de la RIBEF y de la RELAC. Bien, pues sin más, yo creo que puedo pasar a presentar a la profesora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la profesora Marisol López López, que nos va también a comentar un poco más sobre este premio. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Vale, gracias por estar aquí. Pues parece que soy la anfitriona porque esto pertenece a la Embajada de México y junto con mi hermano somos mexicanos. Es un placer tenerlos aquí. Y bueno, yo voy a hablar un poco desde el punto de vista más personal, desde el corazón, como me han dicho. Y lo que pasa es que el doctor José María Cantú, Chema, para todos los que tuvimos el gusto no solo de conocerlo, sino de tratarlo, y eso yo lo hice en muchas ocasiones en México, pues era una persona, la verdad, extraordinaria. Reunía muchísimas cualidades. Él fue un médico genetista que falleció en 2007 a una edad, pues no era muy mayor, no me acuerdo cuántos años tenía, pero no era muy mayor. La verdad sí fue una gran pérdida. Y fue, él fue muy exitoso en el área de la genética humana. De hecho, hay muchísimos artículos de él, describió incluso síndromes nuevos. Entonces, sí fue muy, muy exitoso y muy reconocido a nivel mundial. La verdad es que sí, siempre fue muy reconocido y muy querido, muy querido por el tipo de persona tan cálida que era. Y además también, aparte de esta parte de investigación, de médico clínico, que también era en el área genética, también contribuyó mucho a la formación de recursos humanos. Entonces, bajo su asesoría, se formaron muchísimos alumnos de pre y posgrado. Y la verdad es que la mayoría son muy exitosos profesionalmente. En un momento escucharemos a uno de ellos. Y la otra parte es que también él se preocupaba mucho de la parte humanista. Ya lo decía Eva, hace un momento, tenía mucho cariño por las comunidades autóctonas de México. Me acuerdo una vez, en particular, en algún congreso, me acuerdo de él hablando de los tarahumaras. Pero es que iba y estaba con ellos y vivía un rato con ellos. O sea, sí se involucraba mucho. Porque tenía también este cariño, esta cualidad humanista. Y claro, por eso es una persona también muy querida, aparte de todos sus atributos, pues digamos, de investigador exitoso y de profesor, etcétera. Tenía también esta parte humanista que siempre todos se le hemos reconocido. Entonces, este premio, pues la verdad, sí ha sido un adjierto de parte del doctor Yerena, de Adrián. Porque es un premio muy, muy merecido por lo que les acabo de decir de manera, pues muy resumida de lo que era Chema. Que sí, yo la verdad sí me congratule mucho de haber contado con su amistad. Realmente era muy amigo de la tutora con la que yo me formé, con la doctora Susana Kaufman. Ellos eran muy amigos, ellos eran de la generación. Y a mí un poco me acogió así como otra pupila, ¿no? Pero la verdad, todos aprendíamos de él, la verdad. Cualquier conferencia de Chema era muy buena académicamente, pero es que te llegaba al corazón de cómo hablaba. Esa es la verdad. Pues eso es todo lo que les puedo decir. Y ahora me da mucho gusto que continúe con este evento el doctor Adrián Yerena. Adrián. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, me toca introducir como ponente el premio Chema Cantú, ¿no? José María Cantú. Muchísimas gracias a las introductoras de este acto. A la doctora Eva Peña Lledó, quien lo conoció y compartió con él también personalmente. Y a la doctora Marisol López, desplazada solo por unos días directamente desde México, porque este es un acto que homenajea a un mexicano latinoamericano y universal desde su visión de la vida de los mundos. Pero indudablemente su acción se concreta en México y en la genética humana en América Latina. En este momento represento a la red iberoamericana de farmacogenética. Están con nosotros aquí presentes también el doctor Eduardo Tarazona, que viene de la Universidad Cayetano Heredia en Lima y de la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais en Brasil. La doctora Fernanda Soares, de Uber Abad, de la Universidad Federal de Triángulo Mineiro. El doctor Fernando de Andrés, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete. El doctor Enrique Terán, de la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador. El doctor Humberto Fariñas, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Farmacogenética. El doctor Pedro Dorado, investigador del Instituto Universitario de Investigación Biomédica. Esta parte académica, por cuanto a las fundaciones, que es un premio que no solamente es académico, sino también tiene un componente social, por cuanto apoya una serie de valores. Están la fundación de la Universidad de Extremadura, la Fundación Universidad de Sociedad. Está aquí presente su director gerente, Javier Balea. Y la Fundación FIT, que ha apoyado este premio desde el inicio. Están su presidente, el doctor, perdón, don Félix Balboa Lezaun, y una miembro del patronato, Marta López Ortiz. Todo este conjunto de personas que estamos aquí, estamos para homenajear y plasmar en un premio los valores humanísticos y personales del doctor Cantú, además de su trayectoria profesional. Hace bastantes años, algunas veces lo hemos comentado en público, en el año 2006, la doctora Peñas y yo trabajábamos en la Universidad de California de Los Ángeles, otro estado mexicano provisionalmente dirigido de Washington, eso es solo una broma, provisionalmente estudiamos mexicano-americanos por avatares de la vida que nos vienen en el departamento de psiquiatría y cómo la genética hacía que la respuesta que podía haber en estas poblaciones fuera distinta al del resto de la población americana. Entonces, visionario, el doctor Cantú, monta en Guadalajara, en el año, exactamente el 7 de marzo del 2005, la primera reunión científica latinoamericana sobre farmacogenética. Invita a un profesor americano o a unos profesores americanos que estudiaban mexicano-americanos en Estados Unidos. Él esperaba uno o unos profesores americanos y nos encontró a nosotros, no sé si con decepción o no, creo que no, pero en cualquier caso eso dio lugar a que en esa primera reunión empezó como un acto formal, con la que fue la primera reunión de farmacogenética en México, pero derivó, los que conocen a Chema se lo pueden imaginar, en una cena que comenzó al atardecer a las 8 de la tarde, y era bien entrada la noche, no sabemos por qué, por qué horario, y lo que empezó diciendo, ¿qué hacéis estudiando mexicanos en California si los mexicanos están en México? La primera pregunta, la siguiente fue, ¿qué hacemos con el resto de las poblaciones autóctonas mexicanas? Habrá que estudiarla también, porque si no, todo este conocimiento se aplicará solo a las poblaciones americanas, y estamos dejando marginadas. La pregunta siguiente fue, ¿qué hacemos con los hermanos mayas de Centroamérica, que también son población autóctona? La pregunta siguiente fue, ¿qué hacemos con las poblaciones andinas? Y así sucesivamente acabamos en Tierra del Fuego, en Chile, diciendo, bueno, Chema, lo que quieras, vamos a estudiar las poblaciones americanas, porque el principio es fácil. Históricamente desarrollamos medicamentos en un lugar del mundo, hacemos estudios en población blanca, y esa información la trasladamos al planeta entero. Ni siquiera hace un momento me pedían un ejemplo, una bolsa de sangre, antes de ponerse en cualquier lugar del planeta, hoy en día, se tipa primero, se ve el tipo sanguíneo y se administra esa bolsa, y si un tipo predomina un subtipo, el grupo A o el B, en un lugar, pues el banco de sangre procura en ese lugar tener bolsas de sangre de ese subtipo. O no tiene sentido que demos la misma dosis al planeta entero, y esperemos que determinadas poblaciones respondan de una manera igual. Luego el planteamiento fue, de estas cosas que dice uno, bueno, vamos a estudiar todas las poblaciones de América Latina, ¿y cómo? Bueno, tú no te preocupes, cuando hay una reunión yo te avisaré, tú vas allí, puedes viajar, sí, ¿qué necesitas? Nada, un billete de avión, la clase que sea, y contamos esto de la variabilidad. Y así empezó ahí un congreso en Ecuador, ve y habla, y llegamos allí, ah, bueno, es que me mandan ahí, ¿y tú? ¿Qué vienes? Pues me ha dicho Chema, que venga y cuente. Y así sucesivamente, sin darnos cuenta, se montó una red que en total ha reunido a más de 200 investigadores de 19 países y que comprende más de 40 grupos de investigación de América Latina entera. El objetivo era fácil, veamos si la genética de esta población es diferente a aquella en la que se ha desarrollado el medicamento y, por tanto, ¿cómo tendríamos que administrarlo? Primer principio. Segundo, hay que formar un recurso humano. Ayer lo decía el doctor Terán en la relación, en la conferencia que tuvimos con las agencias regulatorias del medicamento de América Latina, y decía, el recurso humano lo hemos tenido siempre presente. Y decíamos, en inglés, para que nos entendieran, porque está el cazador de muestra biológica, el cazador de DNA para hacer un banco, decíamos, samples never fly alone. Era para que nos entendiesen los americanos que nos pedían colaboración, que no queremos que viajen las muestras, que queremos que un recurso humano vaya y se informe en cómo hacerlo y regrese a su lugar y quede interconectado en una red del siglo XXI que pretenda que el conocimiento se asienta. Estos son valores del doctor Cantú. Aquí tienen presente a la doctora Soares, que empezó como estudiante doctorado y es una profesora hoy que en estudiantes, o el doctor de Andrés, o el doctor Dorado, que empezaron de estudiantes de doctorado y hoy son profesores titulares con estudiantes propios, interconectados con ellos, una red densa que ocupa una segunda y ya hasta una tercera generación de gente que se ha ido formando con nosotros. La idea científica es esta. Hay que cambiar la manera de utilizar medicamentos porque una pequeña población, que somos la población blanca, principalmente europea y norteamericana, dicta la manera en que se utiliza en el mundo entero y habrá que adaptarla a cada lugar del planeta de Aguero-Sú, idiosincrasia, a sus características genéticas. Como decía la doctora Peña Lledó, este concepto, después de demostrarlo científicamente durante 15 años, se han estudiado 6.060 personas vivas en toda América Latina con componentes ancestrales identificados por ancestría molecular. Se culmina el año 19 en la declaración de Mérida. Hemos dicho, bueno, ya hemos demostrado científicamente, porque hace 15 años cuando decíamos esto, decir, bueno, 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 esto es decir, vosotros, pero ¿quién lo ha demostrado? Ha habido que ir, estudiar esa población, montar una metodología, hacer un análisis genético y demostrar que la genética en esa población es distinta. Le dimos una segunda vuelta que fue, no, además vamos a demostrar que no es solo la genética, sino que cuando administra un fármaco va a responder de otra manera. El doctor de Andrés, aquí presente, le dedicó dos años de su vida a desarrollar lo que llamamos el cóctel Ceiba, que es administrar microdosis de un panel de cinco medicamentos y recoger en la orina para ver que la cantidad que esperábamos, según la literatura científica, no sucedía en poblaciones indígenas. Fueron trabajos desarrollados en todas las poblaciones del norte de México, por la doctora Marta Sosa y el doctor Carlos Galavís, que en este momento no están aquí, precisamente porque están en el campo estudiando poblaciones indígenas, mexicanas o autóctonas, como decimos hoy, por utilizar el lenguaje con más propiedad. En Nicaragua, una población mestiza, el doctor Rora Ramírez ha estado con nosotros estos días y más mestiza todavía en la población del Ecuador, aquí representada por el doctor Enrique Terán. Ese fenotipo para demostrar no es solo que el gen de predisposición, es que cuando se administra cinco medicamentos que ocupan las cinco vías principales de eliminación de los medicamentos del cuerpo del hombre, lo que sale no es lo que esperamos, o sea, una cantidad distinta. Por tanto, si le damos la dosis que tenemos calculada en las recomendaciones científicas, a esa población no va a llegar a plasma y, por tanto, al lugar de acción, en la misma cantidad esperada. Eso se demostró con el coste ceiba y ya, por tanto, solo nos quedaba bueno. ¿Cómo tendríamos que administrar la dosis? ¿Qué dosis tendríamos que estudiar a esta población? Se me ha olvidado nombrar la población lacandona y de todo, conocen bien la selva lacandona, estudiado por la doctora Marisol López, aquí presente, el doctor Rocío Ortiz y Augusto Rojas del TEC de Monterrey, el doctor Juan Molina, estudió poblaciones diabéticas del centro. Es decir, ha habido una participación, no podría nombrarles a todo porque es un consorcio amplio que ha incluido más de 50 autores, cada uno en su lugar siempre con un recurso humano. Hay varias generaciones que nos preceden con los que ya no podemos ir tranquilos que vea una generación detrás que va a asentar este conocimiento. Como les contaba, por tanto, la historia. Dicho esto, ¿qué se ha hecho? Secuenciar a estas poblaciones para decir, hoy en España, desde este mes, la medicina personalizada es una realidad para toda la población. Es el primer país del mundo que ha decidido poner un paquete básico de genes para todos. Entonces pueden encontrarse clínicas privadas o de otros sistemas de salud que secuencian, hacen metabolómica y hacen muchos genes para un fármaco. El dueño de ese fármaco promociona esa herramienta o un especialista promociona muchos genes para su especialidad, pero se olvida el resto del paciente. La estrategia que se ha seguido en España, he coordinado este grupo en el Ministerio de Sanidad, es hacer un paquete básico para todos, que indica claramente nuestra creencia o refleja nuestra creencia y que la salud es un valor de la sociedad. La enfermedad, claramente un principio que defendía el doctor Cantú, él hablaba del paupericidio, decía que era la enfermedad más importante de la humanidad, que era la gente que matábamos por hambre o por el deterioro que se producía en la salud derivado de no tener acceso a los recursos económicos. Y él siempre contaba esta, ponía una serie de diapositivas y hablaba de esto, de la enfermedad no nombrada, la enfermedad exiliente, que era el paupericidio. Sobre estos conceptos, ¿ahora dónde estamos? Bien, se ha hecho ancestría molecular y estamos en, como les decía, esta propuesta que ha llegado la medicina personalizada a las poblaciones blancas y España está por delante en este sentido en la aplicación, debe llegar también a otras zonas del planeta, porque si no estamos creando una brecha biotecnológica. Nosotros tenemos más conocimiento sobre las poblaciones blancas, luego por tanto tenemos mejores medicamentos, pero no es solo que los podamos comprar, que también es que tenemos información sobre ellos. Voy a citar ayer, iba a decir a mi nacido en Lima, es el doctor Tarazona, es polimundial porque es nacido en Lima y educado en secundaria en Lima, universitario en Padova, en Italia, y después recriado como por dos en Estados Unidos y aterrizado como profesor en Belo Horizonte, en Brasil. O sea, desde luego tiene una cosmovisión de todos. Y ayer él decía, hablando a las agencias reguladoras de medicamentos con mucha vehemencia, decía, la mitad de mi genoma es indígena peruana. Si voy a cualquier clínica porque soy millonario, tengo información para la mitad de mi parte blanca, ahí lo conozco todo. Pero aunque tenga millones y vaya a la mejor clínica del mundo, la marginación se produce porque no hay información para tratar todo aquello que esté conectado con la mitad de mi genoma, que es peruano. Te parafraseo, Eduardo, porque es un ejemplo bien claro de dónde estamos. Es la marginación científica. Por eso es un proyecto de investigación científico-técnica. A veces no se entiende que la cooperación no es solo trasladar recurso material, es compartir conocimiento. Hace muchos años, cuando terminamos el programa CITES y se acabó el dinero, la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, ha financiado ininterrumpidamente desde Extremadura estos proyectos. Esperamos que los nuevos responsables entiendan la dimensión que tiene y sigan apoyando estas acciones en América Latina. Hasta ahora estamos hablando de 15 años ininterrumpidos de trabajo y una tercera generación ya de profesionales que siguen con estas ideas que están a punto de culminar. La medicina personalizada y la farmacogenómica no puede ser solo una herramienta que haga que la población blanca tenga mejores medicamentos y además se pueda proteger de las reacciones adversas. Tiene que llegar también a optimizar la medicina ancestral. Hace poco hemos escrito en la editorial sobre esto que se llama Ancestromix. La Ayurveda, la medicina tradicional americana y otra que utilizan hierbas, etc. También se pueden optimizar. Antes se hacía porque se tenía conocimiento fenotípico de la familia que se lea a lo largo de la vida. Y se sabía que esta familia respondía mal a cualquier cosa. Pero hoy la gente se mueve. Un análisis molecular nos puede permitir en un individuo sin conocer su vida y su entorno saber si es más o menos vulnerable a un determinado administración de una determinada hierba utilizada tradicionalmente o producto Ayurveda. De tal manera que hemos, una línea editorial en el Drug Metabolism Personal Therapy con la doctora Ingrid Fricke, alumna de la doctora Marisol y la doctora Hernanda Soares, hemos desarrollado el concepto de Ancestromix. La mejor tecnología no de ser solo reservada para la medicina industrial producida por las empresas, sino que puede enriquecer también y mejorar el uso de la medicina tradicional. Este conjunto de valores que lo resumo en el Biotechnological Gap, la gente que queda atrás en el desarrollo de la humanidad, puede ser debida en parte al conocimiento. Segundo, en la falta de aplicación de las herramientas que generamos, porque la aplicamos solo a aquellos productos que están ligados a la economía y no a otros. hacen que la red iberoamericana de farmacogenética genere la declaración de Mérida Tijo, Tijo es la Mérida Maya, y lo presentemos delante de la CIOMS, el comité, como decía la doctora Peñas, de la Organización Mundial de la Salud, que dicta las normas éticas. Y decimos, no puede ser, los ensayos clínicos tienen que considerar la etnicidad. Además, hay que considerar que en determinadas poblaciones del planeta el medicamento se mezcla con una hierba tradicional y se mezcla, nos guste o no. No podemos ignorar, igual que los pacientes de cáncer en Occidente, consumen medicina alternativa aunque lo ignoremos en los ensayos clínicos. La mayoría acaban mezclándolo, habrá que incorporar esa realidad para poder entenderla mejor. Y en tercer lugar, los valores. Los equipos que estudian las poblaciones ancestrales deben conocer su manera de relacionarse, la ética debe adaptarse a su propio esquema de valores, etc. Con esto generamos la declaración de Mérida que se presenta en Maya, en Quichua, en Nahualt y en Miskito. Es la primera vez que se utiliza en un parlamento, porque fue en el parlamento de Extremadura, con el vicepresidente del parlamento, el rector de la universidad, etc. Presentamos la declaración de Mérida sobre estos tres principios y nos faltaba, por tanto, poner en acción esta declaración. Y para eso decimos, pues vamos a crear un premio para trabajos de estudiantes de grado, de posgrado, de maestría o de doctorado, sobre cualquiera de los tres principios que fundamentan la declaración de Mérida, que son los valores que enmarcan el trabajo como científico del doctor Cantú. El doctor Cantú no solo produjo buen resultado o resultado de calidad, sino que lo enmarcaba claramente en valores. Eso fue lo que nos conectó a mí, a la doctora Peña, perdón que hable de mi delante al doctor Terán. Siempre hago la misma broma. Le dimos esta promesa de estudiar a las poblaciones de América entera y nos hizo la jugarreta de dejar el cuerpo aquí e irse. No sabemos dónde, se marchó. Y nos quedamos en esa situación que en esta casa se entenderá que es una promesa dada a un muerto mexicano. Que saben que de no cumplirse aparece en el altar de muertos cada año y te lo recuerda. Pero, por tanto, aunque él no ha estado, hemos tenido que mantener a la fuerza, digo de broma, viva en su memoria para acabar aquello que él inició. Fue exactamente esta reunión en el 2005. Está terminado, convertido en declaración y ha ascendido a los responsables, a los reguladores, que fue lo que hicimos ayer. Las agencias del medicamento, es decir, cambien la manera, las instrucciones del uso del medicamento, a los médicos que tienen que utilizarse. Por eso ayer tuvimos una reunión con la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria que va a interconectar con las sociedades de atención primaria de América Latina y la tercera parte de este ciclo de actos que es hoy a los investigadores. Aquí tienen un premio, una pequeña cantidad. Ha habido, bueno, lo presentamos en Ciudad de México, en la UNAM y, como decía, en el Centro Cultural de la Embajada de México en España. Hemos tenido algún problema financiero y hay que decir públicamente aquí que el presidente de la Fundación FI ha dicho que si no viene financiación por cambios en agencias financiadoras, yo me comprometo a que estos valores y la Fundación lo apoyen en la medida modesta, pero sin volca, no se trata de la cantidad, sino que reconozcamos el esfuerzo de cualquier estudiante de América Latina resaltándolo. Vas a tener un mínimo apoyo económico para tu investigación, para moverte siempre que seas sobre esta temática. Esperamos poder conseguir fondos suficientes, como para que merezca la pena, pero sabemos que el dinero aquí no es lo importante, sino poner en valor y reconocido por la Red Iberoamericana de Farmacogenética, la Relajat, van a oír hablar a su presidente, el doctor José Elías, la Sociedad Mexicana de Genética Humana, que estuvo presente en Ciudades de México, el Consejo Mexicano de Genética. Es decir, estamos un conjunto de profesionales de Iberoamérica que vamos a poner en valor y a valorar trabajos que se hagan sobre este área. Entonces, disculpen si me he extendido, yo quería que quedara claro que estamos hoy aquí cumpliendo la promesa a un ser que estará en otro lugar. Chema era muy especial nos dejar esto y seguro que el altar de muertos este año, me consta que se lo hacen en la Universidad de Guadalajara, al menos todos los años. Este año estará contento, le pondremos allí el logo de Larry Beth y estará feliz de que sus valores hayan pervivido hasta hoy en lo que concretamos con la creación de este premio que llega a su nombre. Muchísimas gracias y paso la palabra a la mesa. Bien, muchísimas gracias al profesor Llerena y a continuación, pues, el presidente de Fundación FI, Félix Balboa Lezaun, nos va a introducir también. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días, evidentemente, a todas las autoridades académicas, científicas y personas presentes hoy aquí. Tanto Javier Díaz Balea, en nombre de la Fundación Universidad Extremadura, como yo mismo, en nombre de la Federación FI, representamos, digámoslo así, el apoyo civil, el apoyo a esta iniciativa, concretamente a la presentación del premio José María Cantú Garza. La Fundación FI tiene el honor de presentar este premio, un reconocimiento en honor de Chema Cantú. Yo no tuve el honor de conocerle personalmente, pero creo que no solo celebra la excelencia científica, sino también los principios éticos y humanistas que guiaron la vida del que fue pionero de la genética médica y humana, destacándose por su incansable compromiso con la investigación, la ética y la justicia social. Un ejemplo que refleja el compromiso de nuestra Fundación con el desarrollo humano integral y la promoción de valores fundamentales. Fundación FI destaca entre sus fines el favorecer la conciencia de unidad, promover la solidaridad entre culturas y preservar el medio ambiente. En este contexto, en este contexto, el premio, bajo la temática farmacogenética, salud, medicamentos y etnicidad en poblaciones latinoamericanas, además de reflejar la dedicación de Chema Cantú a mejorar la salud y el bienestar, subraya su compromiso con la colaboración y la educación, así como la formación en ciencias y humanidades. Esto se alinea perfectamente con nuestra misión de contribuir a una realidad más justa y humana. En sintonía con la filosofía ética de Chema Cantú, este premio pretende destacar la importancia de la genética en la respuesta individual a los medicamentos y fomentar la investigación y la innovación en beneficio de la atención médica personalizada. La genética aplicada a la salud y la búsqueda de soluciones equitativas concuerdan con nuestro compromiso de promover la igualdad, la paz y la fraternidad para construir un futuro equitativo y lleno de paz para todos. En este sentido, quiero recordar que Chema fue un defensor incansable de la justicia y los derechos humanos en bioética, fundó la red latinoamericana y del Caribe de bioética, promoviendo una visión progresista y secular que prioriza la justicia social. Asimismo, Chema fue clave en la transformación del panorama de la genética humana en México, desarrollando servicios clínicos y formación integral. Su legado, y ya vamos destacando cómo aparecen lentamente muchas de esas semillas concretamente alrededor de su persona, perdura en los programas de posgrado que él mismo creó, abriendo oportunidades educativas a profesionales interesados en la genética humana y médica. A través de este premio, la Fundación FII reafirma su dedicación a inspirar a las nuevas generaciones a seguir los pasos de Chema, promoviendo la ciencia con integridad ética y amor por el bienestar humano. Nos enorgullece ser parte de este legado y contribuir al avance de la genética médica y humana en el mundo, trabajando juntos hacia un futuro más justo, armonioso y equitativo para todos los seres humanos y nuestro planeta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Félix, por tus palabras a todos. Bueno, para continuar con este acto, vamos a escuchar y a ver un video del doctor José Lías García Ortiz. Él es presidente en este momento de la RELAJ, la Red Latinoamericana de Genética Humana, que fue también concebida y creada por Chema. Y ahí va. No, está bien. Vale. Bueno, pues Elías no nos pudo acompañar, están en otro congreso, sé que hubiera venido aquí con mucho gusto y nos va a hablar un poco de Chema también desde su perspectiva como discípulo y presidente de la RELAJ. Adelante, Pedro. Buenas tardes, distinguidos miembros de la prensa, colegas y amigos. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este día tan especial en el marco de la presentación del premio Doctor José María Cantú sobre farmacogenética, salud, medicamentos y etnicidad en poblaciones latinoamericanas. Este premio representa un hito significativo en el ámbito de la investigación científica y médica en nuestra región. La farmacogenética, una disciplina que estudia cómo los genes afectan la respuesta de un individuo a los fármacos, es crucial en el diseño de tratamientos médicos personalizados y eficaces. Sin embargo, su población en poblaciones latinoamericanas representa o plantea desafíos únicos debido a la diversidad étnica y genética que caracteriza a nuestra región. La declaración de Mérida de la RIVEF, la Red Iberoamericana de Farmacogenética, adoptada también por la Red Latinoamericana de Genética Humana o RELAC, establece un marco integral para abordar estas complejidades. Reconoce la importancia de la investigación colaborativa, la ética en la práctica médica y el respeto a la diversidad cultural y genética de nuestras poblaciones. Es un compromiso hacia un futuro donde la salud sea verdaderamente accesible y equitativa para todos. Este premio, Dr. José María Cantú, honra el legado de un pionero en la investigación en genética humana en América Latina. Su trabajo incansable y su dedicación a mejorar la salud de nuestros pacientes y nuestras comunidades ha sido y será un ejemplo para todos nosotros. Es a través de este premio que buscamos fomentar la innovación y la excelencia en la investigación en esta área vital de la medicina para las nuevas generaciones de médicos, genetistas, expertos en genética y farmacogenética de nuestros países en Latinoamérica. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los investigadores, profesionales de la salud, asociaciones, redes y en general a todos ustedes además de nuestros patrocinadores por hacer posible este premio en particular al doctor Adrián Llerenas con quien desde hace un año hemos estado madurando la idea de este premio para honrar el legado del doctor Cantú. Este compromiso con el avance y la ciencia y la mejora de la salud de nuestra región es verdaderamente inspirador y seguramente hará renacer el espíritu que tenía el doctor Cantú para la colaboración en nuestras poblaciones. Este premio es más que un reconocimiento, es también un llamado a la acción. Es un llamado para seguir avanzando en la comprensión de la relación que existe entre la genética, la salud y los medicamentos en nuestras poblaciones. Juntos podemos trabajar hacia un mejor futuro donde la medicina sea real y verdaderamente personalizada y efectiva para todos. Gracias. Bien, antes de dar por concluido este acto, no sé si alguno de los presentes, como por ejemplo el profesor Enrique Terán de la Universidad de San Francisco de Quito en Ecuador, le gustaría... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Es un acto muy especial que se replica como se hizo originalmente en México porque creo que tiene la connotación por detrás de buscar tender esos puentes que nacen justamente de los anhelos. Los que tuvimos la suerte de conocerle a Chema Cantú sabemos que él tenía un criterio muy claro sobre la necesidad de hacer ciencia pero hacerla en casa. Chema Cantú fue un soñador, fue un visionario pero fue un luchador también que fue contra el modelo clásico de hacer ciencia en remoto como solía ser la vieja escuela tomar las muestras analizar fuera y compartir los resultados. Los que tuvimos la suerte de dejarnos llevar por su anhelo creo que ahora vemos con beneplácito que se incentive a más gente con un pequeño reconocimiento en su nombre a seguir ese legado. Nos falta mucho todavía por consolidar pero creo que vamos lento a paso seguro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Enrique No sé si a alguien más de los presentes le gustaría añadir algo o subir a comentar alguna cosa el profesor Eduardo Tarazona Santos Bueno yo no tuve oportunidad de conocerlo por tanto tiempo lo encontré un par de veces antes de la cuando hacía postdoc en los Estados Unidos y me saludó y tuvimos algunas conversaciones muy profusivas pero justamente ayer nos recordábamos en la noche su papel en la fundación de la creación de la Relag con un grupo de geneticistas de toda América Latina muy muy proactivo él como Víctor Penchazade como Eduardo Castilla que infelizmente también ya no nos acompaña y que hace algunos años también murió que era un una cosa muy rara porque era un con toda la rivalidad que existe en América Latina entre argentinos y brasileros él era un un genetista clínico genetista argentino que 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 residía en entre Brasil y y y Argentina este Víctor Penchazade el profesor Salsano que también infelizmente no nos acompaña y que y que de Río Grande do Sul que que con los cuales organizaban esta escuela latinoamericana de genética humana que fue el motivo de 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 mi inclusión en la red latinoamericana encontrando a Adrián hace algunos años hace bueno ya ni tan algunos años creo que era el 2007 2008 ¿no? y un grupo creo que de grandes geneticistas con mucha visión con mucho espíritu iberoamericano latinoamericano mucho sentido social que se juntaron e hicieron e hicieron mucho por la genética latinoamericana Muchísimas gracias Eduardo pues si nadie más quiere añadir algo al respecto podemos estar por concluido este acto muchísimas gracias y sobre todo pues eso ¿no? que fomentemos los valores universales y la cooperación y la solidaridad que es la única manera realmente de que podamos llegar a soluciones equitativas y justas Muchísimas gracias a todos Pues yo también quisiera agradecer este momento porque bueno pues me toca más de cerca porque era mexicano y porque les dije si tuve el gusto de tratarlo bastante y yo lo que creo también desde el punto de vista genético lo van a entender ayer lo comentaba yo en la cena creo que nos ha empruntado ¿no? o sea de alguna manera la epigenética existe lo sabemos y Chema está también por ahí porque si nos ha empruntado a sus alumnos también es increíble como si si nos ha heredado también esta parte no humanística y de lucha social que si tenía Chema entonces pues muchas gracias también y gracias porque estemos aquí gracias Adrián por este por esta idea y además esta culminación con este premio yo creo que va a ser un premio muy querido para cualquiera muy o sea lo va a atesorar yo lo atesoraría siendo de Chema gracias Adrián gracias a todos buen día aplausos